El consejo de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez depositó 1.046 pruebas a absolución que buscan desmontar las imputaciones formuladas por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa Petka. Los abogados de Rodríguez informaron que presentaron 955 pruebas documentales, 17 audiovisuales e hipericiales, 68 testimoniales y un escrito de 2.952 páginas que supuestamente desmonta el arbitrario e ilegal plan de venganza. Además, la defensa señaló que la Petka ocultó cientos de pruebas, amenazó y prohibió a decenas de testigos acercarse al ex procurador para que no le entreguen pruebas a descargo y solo tengan para encarcelarlo. El presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo a cientos de mujeres del municipio de Santo Domingo Este que el gobierno del PRM abandonó los barrios y que debido al aumento de los índices de violencia y criminalidad, ahora se dan cuenta de que nunca debieron salir de los barrios. El líder de la oposición política dominicana tuvo un encuentro con destacadas mujeres de Santo Domingo Este, con quienes interactuó sobre diversos tópicos, entre ellos los altos precios de los productos de la canasta básica familiar, la inseguridad ciudadana y el acceso a la salud. Al responder sobre el tema de la seguridad ciudadana, Fernández hizo saber que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el programa de barrio seguro implementado durante su gobierno es el único que ha dado resultado. Cambiando de tema, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Wesleyan Vicente Carmona, mejor conocido como el Dottolcito, imputado por la muerte del joven Josua Fernández durante un asalto el 16 de abril en las afueras de un centro de diversión nocturno. Las autoridades judiciales impusieron la medida de coerción a ser cumplida en la cárcel Nacayo Hombre. De igual forma, le fue impuesta un año de prisión preventiva contra Alison de Jesús Pérez, mejor conocido como Chiquito, quien también está implicado en dar muerte al joven Josua Fernández. El abogado Ismael Rodríguez informó a la prensa que Chiquito admitió que participó en el asalto, que dejó como resultado la muerte de Josua, pero que él no realizó los disparos. Y finalmente, el prófugo vinculado a la muerte del joven Josua Omar Fernández, una persona solamente identificada por las autoridades como Luis, aseguró que ni él ni el también imputado Alison de Jesús Pérez Mequía son responsables de la tragedia. El implicado, a través de un video que está circulando en las redes sociales, de igual forma indicó que de la única manera que se entregará a las autoridades es si los videos de la noche del incidente son proporcionados en su totalidad. Asimismo, aseguró que su conciencia no puede cargar con el peso de herir o matar a otra persona, aunque sí admitió que ha asaltado a múltiples personas. ¡Gracias!